un minuto por favor por aquí sí buenas noches aquí a las personas que se nos van integrando el día de hoy buenas noches Marco Moraga buenas noches Dani Carolina Recavarren buenas noches Javier Torres buenas noches Jacqueline Menegas me dice profe y toca el segundo tema verdad sí Jacqueline justamente y toca el segundo tema muy bien aquí está el ciclo de estudio de nuestro de nuestro ciclo Solange buenas noches Solange buenas noches gracias Paula profe quería darles las gracias a ustedes como equipo hice un curso en una escuela pero no me sentí conforme y mi pareja me suscribió ir con ustedes me han ayudado mucho gracias por la dedicación ay Paula que linda muchas gracias por supuesto que vamos a hacer extensiva tu extensivo tu saludo por supuesto a todo el equipo así que muchas gracias por acá tengo hola buenas noches mi nombre es Laura Lillo buenas noches Laura Yesenia Kangas buenas noches muy bien aquí está el ciclo de estudio que se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor esta semana es una semana extraordinaria ya que tenemos tuvimos un feriado el día de ayer que no tuvimos clase por lo tanto hoy lunes bueno ya les conté que el que dice definiciones básicas para las personas que se integran hoy día nosotros no lo vemos como una sesión de estudio porque solamente son definiciones en este caso son ustedes los que tienen que leer este capítulo de definiciones básicas nosotros ya hicimos el capítulo de siniestros de tránsito el día lunes ayer martes no tuvimos clases hoy día vamos a continuar con los principios de la conducción que es la sesión número 2 mañana jueves seguimos con el individuo en el tránsito que es un capítulo bastante extenso y el día viernes vamos a hacer una sesión doble vamos a hablar de convivencia vial y vamos a hablar de usuarios vulnerables estos dos capítulos porque están juntos porque son relativamente más cortos y los podemos abordar perfectamente en una sesión muy bien entonces hoy día nos vamos con el capítulo de principios de la conducción que es un capítulo que tiene mucha información hay capítulos que yo siempre les recomiendo que traten de estudiar los hartos porque son harta mala materia harta información y este es uno de ellos ya es un capítulo que es más bien uno de los que las personas dicen que puede ser uno de los más complejos pero vamos a tratar de explicarlo de tal manera que se pueda comprender de manera bastante efectiva quiero recordarles a todos y a todas el método de estudio que nosotros siempre recomendamos en práctica test realicen muchos test muchos, muchos, muchos test ojalá lleguen al 90% en su plataforma y se presenten a dar el examen ojalá sobre el 90% créanme que ahí podríamos decir que van con la preparación justa para poder dar un buen teórico lean el libro siempre es bueno leerlo sobre todo en los capítulos más complejos yo siempre recomiendo que lean solamente un capítulo al día no se llenen de información ya que se empieza a cruzar la información y termina todo confundido ¿ok? así que mejor un capítulo al día siempre es bueno yo recomiendo si usted va a tomar las clases de las 21 horas traten el día de leer el capítulo que nos toca en la noche ¿por qué? porque así tú puedes leer y en la noche complementamos por supuesto el estudio y participen de las clases que es aquí donde se aclaran muchas cosas que muchas veces no se comprenden en la lectura muy bien buenas noches las personas que van llegando Cecilia buenas noches Karina buenas noches Rosa Pérez buenas noches Evelyn Millar buenas noches Víctor Moyano buenas noches si alguno de ustedes se perdió la sesión número 1 que fue la que hicimos el día lunes les recuerdo que en su cuenta premium ustedes se encuentran todas las clases grabadas así que pueden por supuesto verlo ¿ok? Paula me dice buenas noches Karla Medina buenas noches Anabel profe tengo una duda en la materia ¿por qué la nieve se usa la marcha más alta? pero la pendiente no porque en la nieve Paula se usa la marcha más alta para que las ruedas no patinen ya esa es la explicación que da el libro del conductor específicamente en la sesión número 7 que habla de conducción en circunstancias especiales muy bien hoy día nos vamos a centrar más bien en el capítulo número 2 que habla sobre los principios de la conducción muy bien comencemos entonces nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicates.cl de aquí nos vamos a la sección de temarios aquí nos vamos donde dice temario B y aquí están por supuesto todos los capítulos que estudiamos día a día y nos vamos a aquel que dice principios de la conducción y aquí está el tema que vamos a abordar el día de hoy muy bien vamos a comenzar entonces buenas noches Cleber los principios de la conducción que vamos a aprender en esta unidad vamos a hablar sobre el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen iniciando por el motor y los frenos los neumáticos y las luces también trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de tensión y reacción además de los elementos de seguridad pasiva y activa vamos a ver entonces vamos a hablar sobre el funcionamiento del automóvil fíjese que la parte más importante del automóvil se escucha muy bajito casi nada los demás me están escuchando bien Leonardo Rivera buenas noches hoy fui a rendir un examen teórico y lo aprobé mira que bien Leonardo felicitaciones muchas gracias por sus clases me sirvieron demasiado perfecto Leonardo de parte de todo el equipo de práctica test te mandamos muchas muchas felicitaciones y mucho éxito para lo que viene ok se escucha bien entonces Nelly tú tienes que subir el volumen Nelly ya los demás me están escuchando bien perfecto entonces decíamos que la parte más importante del vehículo es el motor la importancia y la ubicación es el elemento más importante es decir es el corazón del automóvil lo que quiere decir que si el motor no funciona nada funciona normalmente se ubica en la parte delantera de este aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás actualmente en automóviles de alta gama el combustible los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o benzina en algunos para el trabajo funcionan con petróleo o diésel como buses camiones y camionetas y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas como algunos taxis además en Chile se ha impulsado la política nacional de electromovilidad centrada principalmente en el transporte público y flotas comerciales les recuerdo que uno de los complementos que va a traer el nuevo libro del conductor en agosto se supone que tiene que ver un poco con explicarnos un poco más en qué consiste la electromovilidad pero por el momento todo sigue igual el funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en un minuto técnicamente se indica con la sigla RPM que significa revoluciones por minuto las cuales son indicadas por el tacómetro que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos también quiero recordarles que la función principal del motor es transformar la energía eso es pregunta de examen ¿a qué se transforma? se transforma de energía química que da el combustible se transforma a energía mecánica eso es pregunta de examen aquí tenemos por supuesto en nuestra página ustedes van a encontrar muchos videos explicativos y en este caso los pueden ver por supuesto y revisar en cualquier momento de estudio personal ¿muy bien? perfecto se escucha muy bien buenas noches Samuel buenas noches Jorge Cárdenas Catalina Aravena buenas noches el sistema de lubricación los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles el efecto del aceite o la función del aceite atención pregunta de examen es minimizar el desgaste y la fricción entre las partes móviles para que estas obviamente no se desgasten cuando el nivel de aceite está bajo puede encenderse una luz de presión de aceite en el tablero lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado cuando el tablero se enciende una luz que indica que el motor no está siendo lubricado debe detener el motor y reparar la avería si no lo hace el costo de la reparación posterior puede ser muy alto aquí el profesor Matías nos recuerda que el efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción siempre es muy importante que usted verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor si usted saca esa varilla se va a dar cuenta que tiene una medida obviamente el aceite debe estar dentro de esa medida y debe tener un color también que es café claro si el aceite está negro sin duda es un aceite que no está en buen estado cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda cuando se cambia el aceite cuando se lo indica el fabricante cuando usted adquiere un vehículo el fabricante le va a decir a usted cada cuánto kilometraje usted tiene que hacer este cambio de aceite muy bien y usa aceites recomendados por el fabricante acá tenemos por supuesto un video de apoyo el sistema eléctrico del automóvil los principales elementos y funcionamientos del sistema eléctrico son primero el alternador fíjese que el alternador es la parte más importante del sistema eléctrico es como el cerebro del vehículo muy bien es el encargado de producir la energía eléctrica este entra en movimiento a través de la correa del motor toda la energía que se produce donde se almacena finalmente en la batería si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza y en el tablero se enciende una luz cuando la batería tiene poca carga aquí el profesor Matías nos dice si la correa está poco tensa el efecto del alternador se minimiza ahí tenemos por supuesto un video explicativo nos vamos al sistema de combustible el sistema de combustible se compone de tres partes atención que es pregunta de examen primero el estanque de combustible que es donde se almacena el combustible los conductos por donde pasa el combustible y una bomba ¿qué pasa cuando el combustible llega al motor? en los autos modernos generalmente los autos de ahora cuentan con motores de inyección de combustible que es eyectado directamente a la admisión y el vehículo funciona pero los autos más antiguos podríamos hablar del año 90 por ejemplo funcionan con un carburador que se mezclan que mezclan el aire y el combustible y después son aspirados por el motor entonces los autos más antiguos cuentan con carburador y los autos más modernos cuentan con motores de inyección cuando usted cargue combustible siempre tenga en cuenta lo siguiente no abrir innecesariamente la tapa de la gasolina pues los vapores de combustible son cancerígenos llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos pero también sabemos que muchas veces no podemos andar siempre con el estanque lleno a veces la parte económica es importante no siempre tenemos que andar podemos andar con el estanque lleno pero también es importante que usted sepa que ojalá nunca ande con el mínimo ya que el mínimo de combustible es el que tiene más partículas contaminantes para el motor al igual que la reserva de combustible eso sí que tiene bastantes partículas contaminantes por lo tanto nunca se recomienda andar con el mínimo de combustible ojalá de medio estanque hacia arriba use el octanaje recomendado por el fabricante que puede ser de 93 95 o 97 octanos les recuerdo que a mayor octanaje mayor es la pureza de la benzina cuando usted cargue gasolina siempre procure detener el motor no respirar los vapores emanados por la gasolina no hablar por celular y no fumar mientras carga combustible las reiteradas frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible efectivamente cuando usted está en un taco por ejemplo está en un taco en un atochamiento vehicular usted eso de frenar y acelerar constantemente es cuando más combustible gastas vámonos al sistema de refrigeración Mauricio Pérez me dice hola profe ya di mi prueba el lunes la reprobé fallé las preguntas capciosas 30 puntos tuve qué consejo me da como le dije tengo el 97% de la página y tema el tema de nervios igual me dio harto ese día te dio harto nervio Mauricio antes de continuar dos consejos para todos primero lean comprensivamente las preguntas hay preguntas que tienen una redacción que es un poco más compleja y hay que entenderlas y comprenderlas muy bien comprensivamente las preguntas no se apuren deténganse a leer correctamente segundo consejo cuando usted ya marcó las preguntas nunca se devuelva a cambiar las alternativas todavía no conozco a alguien que me diga que se devolvió a cambiar la alternativa y le fue bien generalmente cuando se devuelven a cambiarlas fallan y el tercer consejo que efectivamente es para todos traten en lo posible de mantener la calma ya respirar profundo hagan un ejercicio de respiración respiren profundo y por supuesto la calma es sumamente importante para contestar bien traten lo posible de controlar la ansiedad ok ya que muchas veces por estar ansioso terminar más rápido de repente tú ves que tus compañeros están terminando y tú no y todo eso te pone nervioso ok entonces en ese caso traten en lo posible de mantener el autocontrol si en un momento te sientes muy nervioso o nerviosa trata de tomarte un minuto cierra un poco los ojos y respira profundo y bota de verdad los ejercicios de respiración sirven bastante cuando uno está muy nervioso o nerviosa muy bien esos consejos les puedo dar por supuesto para cuando les toque dar nuevamente su examen la primera intención vale profe sí con toda la fe a la siguiente así es vamos Mauricio tú puedes Mauricio así que a mantener la calma y por supuesto usted puede ya usted ha estudiado mucho así que como ha estudiado tanto tiene un 97% en plataforma a usted le tiene que ir bien ya así que créase el cuento respire profundo y créame que la segunda oportunidad le va a ir bastante mejor muy bien perfecto el sistema de refrigeración el objetivo del sistema de refrigeración es enfriar el motor o mantener un equilibrio en la temperatura también verdad para enfriar el motor se usa un líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante la cual circula por los canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador ok en este caso jamás utilice agua de la llave ok tiene mucho sarro y por supuesto que eso va a provocar bastantes averías en el vehículo cuando el motor marca una alta temperatura puede estar obstruido el sistema de refrigeración puede haber poco líquido en la correa de bomba de agua puede estar mal tensada o puede estar rota si el motor ha aumentado la temperatura debe detenerse y reparar la falla ok atención con el termómetro el vehículo no puede subir considerablemente la temperatura en ese caso hay que detenerse de inmediato y ver que está pasando para enfriar el motor se usa líquido refrigerante que es agua destilada con anticongelante nos dice acá el profesor Matías vámonos al sistema de escape el sistema de escape en este caso emana gases que tienen monóxido de carbono que es venenoso en color y no tiene olor monóxido de carbono o también les puede aparecer en el examen como óxido de carbono ok la intoxicación por monóxido de carbono produce dolor de cabeza y vómitos que son los primeros síntomas las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosas para la salud y el medio ambiente muy bien acá tenemos el sistema de escape el profesor Matías en este caso nos dice que los gases tienen monóxido de carbono es venenoso en color y no tiene olor vámonos al sistema de embray Mauricio me dice gracias profe continúo haciendo los test municipales hago 10 días o hago menos que me aconseja anda variando Mauricio anda haciendo un test municipal un test inteligente uno difícil uno fácil anda cambiando anda haciendo diferentes tipos de exámen ok anda variando el embray al presionar el pedal de embray se desconecta la transmisión del sistema que se encuentra en el motor y la caja de cambios en ese momento no se transmite energía y es posible pasar cambios y volver a conectar el embray soltando el pedal aquí tenemos la explicación más clara aquí dice claramente al conducir presionando el pedal durante un tiempo extenso se disminuye el control sobre el vehículo por lo tanto el embray solamente se presiona cuando usted va a cambiar de marcha o cuando usted va a frenar pero no podemos conducir todo el rato con el embray presionado en este caso cuando usted pisa el embray usted realiza una acción que se llama desembragar al momento de desembragar se separan los discos del sistema de embray y cuando los discos se separan usted puede pasar los cambios o cambiar de marcha ¿verdad? cuando usted suelta el embray usted realiza una acción que se llama embragar en ese caso se vuelve a acoplar todo el sistema de los discos con la marcha ya pasada o engranada y la fuerza pasa directo del motor a las ruedas a través de la caja de cambios y por supuesto el vehículo puede funcionar aquí tenemos la caja de cambios Paula Hernández nos dice leer el libro después los temas en la página lo personal me ayuda a entender mejor gracias Paula José Elías hola buenas noches profesora me conecté tarde pero a tiempo para contarles que hoy aprobé mi examen teórico felicitaciones José Elías por supuesto de parte de todo el equipo de práctica muchas muchas felicitaciones Jacqueline Benega el examen del municipio también va acompañado de imágenes como los que aparecen en los test no todas las preguntas llevan imágenes Jacqueline algunas si van con imágenes otras no José Elías quiero agradecer muy cariñosamente a usted por todo el tiempo ayuda y disponibilidad disponible muchísimas gracias son todos excelentes muchas gracias José Elías créeme que te voy a le voy a mandar tu saludo por supuesto a todos los profes que trabajamos ahí en práctica muchas muchas gracias por tus lindas palabras y mucho éxito en tu proceso así que felicitaciones vámonos a la caja de cambios su función es multiplicar la fuerza del motor atención pregunta de examen la función de la caja de cambios es multiplicar la fuerza del motor puede tener hasta 6 marchas cada marcha corresponde a un rango de velocidad manejar a la velocidad adecuada contamina menos y ahorra combustible los vehículos con caja de cambios automática como ya sabemos no tienen embrague ¿muy bien? perfecto nos vamos ahora a la suspensión y amortiguación vamos a ver la suspensión y amortiguación en este caso se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir permite minimizar el impacto de las irregularidades de la superficie de la caja gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas atención aquí aparece por primera vez la palabra seguridad activa ¿ok? o también se le llama seguridad primaria ¿muy bien? ¿qué es la seguridad activa para que podamos continuar? la seguridad activa son todos aquellos mecanismos del vehículo que a mí me permiten conducir de una manera segura en todo momento por ejemplo los amortiguadores el sistema de suspensión los neumáticos los frenos la caja de cambios todo aquello que me permite conducir de manera segura mi vehículo que funciona al momento de la conducción para que yo conduzca bien y segura ¿ok? a eso se le llama seguridad activa en cambio o primaria también se le llama los elementos de seguridad pasiva o también se le llama elementos de seguridad secundaria son todos aquellos elementos que actúan en una posible emergencia por ejemplo el cinturón de seguridad el apoyacabezas el airbag ¿ya? todo aquello que funciona cuando ocurre una emergencia muy bien a eso se le llama seguridad pasiva o secundaria atención con aquello que no se les olvide peligros y consecuencias de los amortiguadores en malas condiciones ¿cuál es la función principal de los amortiguadores? la función principal de los amortiguadores es absorber la energía ¿por qué? absorber la energía de las irregularidades del camino si yo voy conduciendo cosa que pasa mucho de repente uno va conduciendo y hay un lomo de toro que no está pintado o está despintado y el municipio no ha hecho la mantención que corresponde y uno no lo ve y de repente uno va conduciéndolo más bien y de repente te pegas un salto en el vehículo por un lomo de toro que nunca viste porque tú no conocías ese lugar por lo tanto no lo viste y no estaba pintado ese momento en el cual el vehículo salta y mantiene el control y él y la seguridad de las personas los que hacen eso son los amortiguadores ya que ellos absorben la energía de esta irregularidad del camino ¿túe bien? Entonces ¿cuáles son los peligros o consecuencias de amortiguadores en malas condiciones? El automóvil no posee estabilidad especialmente en curvas con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua aumenta el riesgo de agua plana mayor es la distancia de frenado sobre todo en calles irregulares o mojadas si además el vehículo tiene ABS este sistema va a perder efectividad provocan averías con mayor frecuencia mayor frecuencia en otros elementos del vehículo y menor confort en la conducción que puede provocar la fatiga del conductor ¿qué quiere decir eso? que los amortiguadores además en malas condiciones suenan bastante por lo tanto uno va concentrado en el ruido y claramente que afecta la conducción ¿qué bien? y ahí tenemos por supuesto un video de apoyo nos vamos a los frenos los frenos también son parte de la seguridad activa del vehículo los frenos sirven principalmente para evitar siniestros reducen la velocidad del vehículo y lo detienen para evitar siniestros es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado el uso es importante aprender a utilizar los frenos de forma correcta en situaciones de peligro tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no cuenta con ABS es decir con frenos anti bloqueo hay algunos vehículos que tienen ABS y que efectivamente aparecen en el panel ¿ok? en este caso ¿qué son los frenos ABS? se le llaman frenos ABS a los frenos anti bloqueo ¿qué quiere decir eso? una frenada intempestiva por ejemplo si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa los frenos ABS le permiten continuar controlando la dirección del vehículo ventaja que disminuye a altas velocidades en este caso si el vehículo no tiene ABS efectivamente el vehículo va a frenar y en este caso es posible que las ruedas se bloqueen y el vehículo comienza a patinar ¿muy bien? existen dos sistemas de frenos independientes que ya conocemos primero el pedal de freno que es el freno de servicio que actúa sobre las cuatro ruedas y comúnmente es hidráulico y también tenemos el freno de mano que es el freno de estacionamiento que es mecánico y funciona normalmente en las ruedas traseras es importante es importante que usted siempre controle lo siguiente primero el nivel de líquido de frenos que continuamente envasa las indicaciones del fabricante es un líquido que no se consume que está en un recipiente y tiene una medida especial usted tiene que estar siempre observando que ese líquido no se consume si baja su nivel es por un desperfecto mecánico y esto último podría causar un siniestro también tenemos que controlar que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga que no tenga que extender mi pierna hasta el final para poder frenar el vehículo sino que tiene que estar en una posición cómoda que el pedal se sienta rígido y no elástico el pedal de freno debe ser elástico ok que las luces de freno funcionen que el freno de mano funcione correctamente usted debe mantener el vehículo quieto en una pendiente e impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto también tenemos que regular que los frenos actúen en forma pareja sobre las cuatro ruedas en una frenada intempestiva con frenos mal ajustados el efecto regular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado muy bien y acá tenemos por supuesto un video de apoyo nos vamos ahora a los neumáticos los neumáticos son el punto de apoyo del vehículo con la calzada los neumáticos también son parte de la seguridad activa del vehículo por ello el agarre es fundamental pues entrega seguridad en distintas condiciones climáticas y de emergencia para que los neumáticos cumplan bien atención que es pregunta de examen cuál es la función de los neumáticos frenado agarre y direccionalidad los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros ok los surcos de los neumáticos cuando la profundidad es muy baja inferior a 1,6 baja la fricción con el pavimento mojado aumentando el riesgo que se pierda contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste que son una pequeña extensión que están justo en los surcos ya de la profundidad de los surcos no le indiquen que es inferior a 1,6 si es inferior a 1,6 claramente hay que cambiarlos ahora hay una pregunta de examen que habla sobre el neumático seguro ya usted tenga claro que cuando le pregunten sobre el neumático seguro siempre va a ser con un aquel que tiene una profundidad en los surcos de 3 milímetros no de 1,6 muy bien de los distintos elementos que debe revisar el conductor los neumáticos son los primeros y recauchado es que salía en una pregunta ¿qué es el redibujado y el recauchado? es cuando comienzan a arreglar los neumáticos Paula por lo que me recuerdo ya y la verdad es que no hay que en este caso cambiarlos cuando ya cumplen su función es muy importante recomendable leer mucho dice José Lías hacer harto test estar en clase los test municipales son esenciales saquen pantallazos para reforzar gracias José por tu por tu por tu consejo muchas gracias José nos vamos ahora a ahí tenemos un video de apoyo claramente y nos vamos a las luces del vehículo las luces exteriores de los vehículos tienen doble propósito lograr conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad sea reducida y ser visto por otros automovilistas para advertirles de diversas situaciones y maniobras atención que eso es pregunta de examen ¿ya? ¿cuál es la función de las luces? tiene doble función primero conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida y la segunda función es ser visto por los otros automovilistas pregunta de examen ¿cuáles son las luces que por normativa legal deben tener todos los vehículos? primero luces delanteras dos focos que proyectan luces altas y bajas que pueden ser de color blanco o amarillo dos luces intermitentes que son de color naranja dos luces de estacionamiento que son de color naranja dos neblineros que son opcionales en la parte trasera del vehículo tenemos tres luces de freno que son de color rojo dos luces intermitentes que son de color naranja dos luces de retroceso que son de color blanco una luz placa patente que es de color blanco y dos luces rojas fijas que son de color rojo muy bien esas luces claramente tienen que tener todos los vehículos nos vamos ahora a los espejos tres centímetros tres milímetros Antonia tres milímetros de profundidad en los surcos es un neumático seguro si Antonia podría repetir las funciones de las luces que estoy anotando todo en el cuaderno profe iphone se me olvidó tu nombre no me aparece tu nombre iphone ok las dos funciones de las luces primero es vamos a ver por supuesto circular en lugares con poca aquí está circular para poder la primera función de las luces es poder circular y conducir en la oscuridad o cuando la visibilidad es reducida esa es la primera función y la segunda función es ser visto por los otros automovilistas ¿túe bien? perfecto vámonos a los espejos los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él a la derecha y a la izquierda del vehículo la mayoría de los espejos laterales son convexos por lo que las imágenes se visualizan más lejanas de lo que están en realidad los puntos ciegos o ángulos muertos corresponden al espacio de conducción no visible para el conductor en los espejos en este caso se nos habla que los espejos laterales son convexos a veces se ve como dice claramente se puede ver más lejano de lo que vienen en realidad los vehículos pero en este caso tenemos que asegurarnos mirando por el espejo retrovisor si es que realmente a qué distancia vienen los vehículos el punto ciego es aquel punto donde los conductores no vemos al vehículo que circula al costado nuestro de repente vamos a ejecutar una maniobra y vemos todo bien miramos por los espejos no viene nadie y de repente tú comienzas a ejecutar la maniobra y de repente aparece un vehículo al lado tuyo que tú nunca viste ok ojo que eso es el punto ciego por lo tanto también se recomienda que cuando usted vaya a ejecutar una acción como tal y por ejemplo un cambio de pista además de señalizar por lo menos con 30 metros de anticipación mirar por los espejos rápidamente y con mucha seguridad gire su cabeza y vuelva para asegurarse que al lado suyo no venga ningún vehículo ok perfecto nos vamos ahora con la energía y las leyes físicas paola ahí expliqué el punto ciego ¿me entendiste paola? ese es el punto ciego sí perfecto paola la energía y las leyes físicas dice la energía del movimiento también se le llama fuerza de inercia la fuerza de inercia provoca que un vehículo acercándose a una curva mantenga una trayectoria en línea recta a través del volante usted puede controlar la dirección sin embargo a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía siempre recuerda el conducir verificar con anticipación el estado del camino estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce las hojas caídas derrames de combustible pérdidas de aceite provocan que el pavimento sea resbaladizo baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva la fuerza centrífuga atención pregunta de examen en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva ¿qué quiere decir esto? imagínate tú vas conduciendo a mucha velocidad y te encuentras con una curva y no bajas la velocidad claramente que la misma fuerza centrífuga te va a sacar del camino por lo tanto la fuerza centrífuga depende de dos factores depende de la velocidad a la cual tú vayas y depende de lo cerrada que sea la curva ¿muy bien? pregunta de examen también llegamos ahora a la distancia de detención ¿cómo se calcula? ¿qué es la distancia de detención? se dice que la distancia de detención es igual a la distancia de reacción más la distancia de frenado lo vemos aquí claramente en esta imagen la distancia de reacción se dice que es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno por ejemplo yo veo más adelante que hay un cruce y hay semáforos en ese caso yo veo que hay semáforos y comienzo a bajar la velocidad y comienzo a pisar el freno en el momento que yo veo el estímulo que es el semáforo y pongo el pie en el freno puede ser un segundo que yo hice esa acción ok a eso se le llama distancia de reacción como yo reacciono frente a esto lo segundo ahora la distancia de reacción de que depende depende muchas veces de la edad se dice que las personas a mayor edad les cuesta más reaccionar fatiga y somnoliencia una persona que va casi durmiendo muy cansado claramente que le cuesta reaccionar consumo de alcohol y drogas medicamentos consumo de medicamentos una persona que está bajo los efectos de estos estimulantes también claramente que puede tener problemas con la reacción temperatura al interior del vehículo que puede producir que la persona vaya más somnolienta también distracciones celular tabaco gps etcétera todo eso afecta claramente en la reacción ahora la distancia de frenado Ingrid Moreno hay una pregunta que dice que si voy a Ingrid justo estamos viendo eso ¿ya? así que ponme atención la distancia de frenado ¿qué es la distancia de frenado? vimos recién la distancia de reacción la distancia de frenado vamos a ver aquí la distancia de frenado ay no sé me pasé reacción distancia de frenado ok la distancia de frenado es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo muy bien entonces desde el momento que yo piso el freno y el vehículo se detiene por completo a eso se le llama distancia de frenado muy bien ¿de qué depende la distancia de frenado muchas veces? de la velocidad a la cual se circula no es lo mismo frenar a 50 kilómetros por hora que a 120 kilómetros por hora la masa del vehículo la carga y su colocación mientras más pesado vaya el vehículo más le cuesta frenar el estado del vehículo las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas no es lo mismo frenar en un pavimento seco que frenar en un pavimento con hielo por ejemplo se dice que en un pavimento con hielo la distancia de frenado podría aumentar hasta 10 veces más por encima de lo normal ¿muy bien? así que eso es vamos a ver cómo se realiza este cálculo con un ejercicio vamos a hacer un ejemplo generalmente en el examen las preguntas se pueden presentar de esta manera dice si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora siempre pensando que son un pavimento seco ¿ok? vehículo viaja a 60 kilómetros por hora ¿cuál es la distancia de detención? en este caso si se fijan donde dice distancia de reacción se multiplica por 3 y la distancia de frenado se multiplica por 5 ¿por qué? ¿por qué por 3 y por 5? porque es una fórmula ¿ya? es una fórmula que está adaptada para que nosotros podamos hacer un cálculo fácil y rápido ya que si hiciéramos la fórmula real muy pocas personas podrían realizar ¿ya? entonces en este caso esto es un cálculo fácil rápido pero aproximado no es exacto muchas veces ¿muy bien? entonces el 60 kilómetros que tenemos aquí 60 kilómetros por hora lo vamos a multiplicar por 3 pero el número 60 le vamos a sacar el 0 ¿por qué? porque la fórmula dice que es así en el caso si fuera no sé 62 kilómetros por hora podríamos aproximarlo a 60 ¿ok? si fueran 66 kilómetros por hora podríamos aproximarlo a 70 en su cálculo aproximado ¿muy bien? para la prueba sería así siempre multiplicando por 3 y por 5 sí Paula siempre se multiplica por 3 y por 5 siempre ahora fíjense no yo siempre le digo a las personas no se compliquen mucho en la explicación del porqué de dónde salió ese número y todo no se compliquen la fórmula esto es una fórmula estandarizada nada más que eso ¿ok? así es y así se hace en el examen ¿muy bien? entonces vamos entonces a hacer el cálculo no se compliquen mucho con esto ya hay personas que empiezan a buscar ¿y por qué? ¿y dónde está la fórmula real? se divide exacto vamos a ver entonces por 3 y por 5 por 3 y por 5 entonces tomamos el 60 y vamos a sacar al 0 y lo vamos a multiplicar no dividir lo multiplicamos 6 por 3 me da 18 ahora tomo el 60 le saco el 0 lo multiplico por 5 6 por 5 me da 30 ahora sumo distancia de reacción más distancia de frenado que es 18 más 30 me da 48 metros aproximadamente es un cálculo aproximado puede ser que en las alternativas de su examen no aparezca el número 48 y aparece el número no sé alternativa A 50 alternativa B 120 alternativa C 70 y usted me dice pero no aparece el 48 efectivamente porque es un cálculo aproximado no es exacto por lo tanto en ese caso ¿qué tengo que hacer? tengo que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué por lo tanto de las tres alternativas la que más se acerca es la letra A que dice que es 50 entonces yo marco la letra A porque es el número que está más cerca de 48 ¿ok? así se hace rápido y fácil ¿muy bien? perfecto 70 si Javier salen en los test ¿cuántos metros tengo que estar? Antonia esto es para saber ¿cuántos metros tengo que estar del otro auto? no Antonia esto se llama distancia de detención esto tiene que ver con cuánto yo me demoro en reaccionar y detener el vehículo ¿ok? muy bien perfecto continuamos entonces con nuestra página volvemos a la página más acá fíjese que en nuestra en nuestra página práctica test obviamente aquí van a encontrar otros ejemplos y más abajo van a encontrar otros videos de apoyo para que ustedes los puedan reforzar y puedan leerlos por supuesto en algún momento de estudio personal ¿muy bien? así que ahí pueden complementar por supuesto su estudio pero lo principal es que tienen que saber siempre que la reacción es por tres y frenados por cinco listo ¿ok? los elementos de seguridad pasiva corresponden a los sistemas que aminoran las consecuencias de un siniestro provocado por las dificultades con la seguridad activa como son los frenos y neumáticos algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad los airbags y los apoyacabeza vamos a ver cada uno que nos dice del cinturón de seguridad toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar un cinturón de seguridad de forma individual los cinturones son obligatorios en los asientos traseros atención con esto pregunta de examen desde el año 2002 en adelante los asientos traseros un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad un piso 4 un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad un piso 7 utiliza el cinturón de seguridad disminuye muertes en siniestros de tránsito además proporciona mejor control y contribuyen a reducir el cansancio si un pasajero se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero recuerde utilizar el cinturón de forma correcta ya que de esta forma cumplirá su función al 100% el uso correcto del cinturón de seguridad se realiza de la siguiente manera la banda toráxica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera y la banda abdominal entre dos puntos inferiores de fijación una vez abrochado debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo cuando sufre un siniestro siempre debe cambiar los cinturones de seguridad ya que estos ya cumplieron su función bien ahí tenemos por supuesto un video de apoyo el airbag otro elemento de seguridad pasiva o secundaria es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte tarda milisegundos en inflarse y desinflarse reduce los riesgos de que se produzcan daños cervicales ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tableros no son eficaces si no se utilizan con cinturón de seguridad al producirse un siniestro la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora si no lleva el cinturón de seguridad el airbag se activa y puede provocar daños muy muy graves por lo tanto el airbag solamente actúa y cumple su función correctamente si se ocupa con cinturón de seguridad el airbag en este caso disminuye la probabilidad de muerte se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar en un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales después de un siniestro se deberá reemplazar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto al igual que el cinturón de seguridad Mayra Díaz profesora en algunas preguntas dice si vamos a tal velocidad es como caer de tal piso eso también tiene una fórmula no Mayra no tiene una fórmula me voy a devolver un poquito al cinturón de seguridad lo que dice aquí un choque a 50 km por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 4 un choque a 70 km por hora es como tirarse sin seguridad de un piso 7 eso no tiene fórmula ya eso es tal cual sale ahí por lo tanto son algunos números que uno debiese memorizar muy bien perfecto sale el libro profe respecto al airbag dice que es un arma de doble filo ya que al presionar sobre el pecho aumenta el riesgo de paro cardíaco si por eso se debe ocupar con cinturón de seguridad porque si no se ocupa con cinturón de seguridad el airbag no cumple la función y efectivamente puede provocar más daños que ayuda ok por lo tanto tiene que ir con cinturón de seguridad para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema siempre recuerda nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto al encender a ver la silla de seguridad infantil partamos con que un sistema de retención infantil nunca tiene que ir en el asiento delantero salvo que el vehículo sea de cabina simple donde va solamente sentado el conductor y un pasajero en ese caso si usted tiene que instalar una silla al costado porque no tiene más asiento el vehículo usted tiene que desinstalar el airbag ok se desinstal se desinstala ok hay que sacarlo de ahí al encender la luz de airbag en el tablero de forma permanente revise el sistema con un técnico recuerde que hay diferentes tipos de airbag frontales cortinas de cabeza inteligentes recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo y por último llegamos al apoya cabeza profe eso lo encuentro horrible ¿qué encuentras horrible Paola? iPhone de Carolina es por eso que también que debemos la camioneta de una cabina ah claro que sí o sea no deberían llevar un un niño no debería ir en un en un vehículo de cabina simple no debería ok es por eso que también debemos respetar la distancia entre el conductor y el manubrio muchas veces veo personas pegadas al manubrio es hiper peligroso por el estallido del airbag sí tal cual los apoyacabezas la función del apoyacabezas en este caso es evitar daños cervicales cuando se es impactado por atrás la regulación debe ser regulada para cada conductor o pasajero se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como traseros los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior la posición menos efectiva es importante que no se utilicen en la parte más baja que es la parte de la cervical pues es la menos efectiva la altura del apoyacabezas siempre tiene que estar situado en la parte superior de la cabeza y siempre a la altura de los ojos la distancia respecto a la cabeza la distancia la distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros ¿muy bien? perfecto muy bien a ver acá hay una pregunta que me dice y una huevo no y si soy pequeña dice Paola bueno en el caso de las personas que son más pequeños o pequeñas con el tema del sistema de retención infantil que lo vamos a ver cuando nos toque hablar de ese tema efectivamente existen alzadores ya para que el cinturón de seguridad claramente quede bastante más cómodo ¿muy bien? perfecto profesora si una norma pequeña no alcanza a estar correctamente se puede usar en este caso los alzadores que les estoy comentando ¿muy bien? listo hemos llegado ya aquí están los videos de apoyo tenemos otro video de apoyo miren más abajo ustedes van a encontrar la normativa legal no es necesario que la lean pero si es importante que usted sepa que todo lo que acabamos de hablar hoy día está sustento claramente bajo la ley los principios de la conducción acá hay un video de apoyo completo completo con todo lo que acabamos de hablar hoy día por supuesto del profesor Moisés que es uno de nuestros instructores en nuestra escuela de práctica que es y por supuesto finalmente el test de la unidad vamos entonces a hacer algunas preguntas de este capítulo ustedes me contestan en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta vamos a ver la función la función del embrague es a darle fuerza al motor del vehículo b conectar y desconectar la fuerza del motor a la caja de velocidades c frenar el motor del vehículo perfecto la mayoría de ustedes me dice que es la letra b conectar y desconectar y eso es correcto muy bien cuál de estos elementos pertenece al sistema de seguridad secundaria a la dirección b el sistema de suspensión c cinturón de seguridad muy bien letra c cinturón de seguridad y eso es correcto les recuerdo que el sistema secundario también se llaman elementos de seguridad pasiva ok y los primarios son los elementos de seguridad activa usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones la superficie de la calzada está seca cuál es la distancia aproximada de detención total distancia de reacción más distancia de frenado si usted va a 70 kilómetros por hora haga el cálculo muy bien letra c unos 50 metros me dicen ustedes y eso es correcto si se fijaron el cálculo no es exacto porque nos da 50 exacto ¿cuánto les dio? da 56 y no aparece en ninguna parte el número 56 por lo tanto tenemos que marcar la alternativa que más se acerque al cálculo que yo saqué ¿muy bien? perfecto lo más aproximado Antonia pero lo acabamos de explicar en un acabamos de explicar el cálculo por Antonia hace un ratito atrás lo explicamos cómo hacerlo por 3 y por 5 mira esta clase queda grabada así que yo te sugiero que mañana cuando la clase ya esté en la cuenta premium puedas volver a revisarla para que puedas saber cómo explicamos el cálculo ¿muy bien? el sistema de airbag sólo será eficaz si se usa en conjunto con a el cinturón de seguridad b un buen sistema de sensores c un buen sistema de activación muy bien ustedes me dicen que es el cinturón de seguridad y eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿cuál es la función que cumple el motor en un vehículo? a generar energía b transformar energía c conducir energía recuerden muy bien excelente ustedes me dicen que la letra b transformar energía y eso es correcto les recuerdo que el motor transforma la energía química que viene del combustible se transforma en energía mecánica muy bien excelente muy bien felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas quiero contarles que mañana para que no se les olvide vuelvo a proyectar aquí mañana jueves mañana no vamos a hablar de convivencia vial que sería el capítulo que continúa en el libro del conductor mañana vamos a hablar de el individuo en el tránsito ¿por qué? porque este es un capítulo bastante largo y el viernes vamos a hablar de convivencia vial y usuarios vulnerables que son dos capítulos que se pueden ver perfectamente en una sesión de clase ya que son capítulos más breves ok así que mañana el individuo en el tránsito para las personas que puedan mañana lean ese capítulo y en la noche por supuesto nos conectamos para estudiar créanme que va a ser un estudio bastante efectivo de esa manera muy bien ha sido un placer poder acompañarlos en esta sesión que mañana tengan un excelente día cuídense mucho abríguense que todavía hace mucho frío y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas chao chao nos vemos hasta mañana buenas noches a todos que estén bien feliz noche buenas noches chau